Con la anuencia de los tenidos miembros del Presidium y con la anuencia de ustedes jóvenes estudiantes y de todo el personal administrativo, directivo y de apoyo de este plantel, me es muy grato en nombre de la elección general acudir a este gran evento. Me da mucho gusto, me da mucho gusto a los 43 años encontrarme con gente que fundó o que fueron de los pioneros de esta institución y que sin duda ahorita estarán haciendo un balance de lo que ha venido. O no es así, profesor Ariel, o por allá nuestro Benjamín, nuestro viejo líder, aunque se me enoja, fueron parte importante de la existencia de este plantel y sin duda estarán orgullosos de los avances que se tienen. Quisiera simplemente compartir en estos espacios algunas reflexiones en torno a lo que se acaba de presentar que sin duda son logros muy importantes y que van sentando las bases para seguir creciendo. Pero quiero contextualizarlos en el ámbito de lo que es la reforma educativa y el gran objetivo que es la calidad educativa. Muy certeramente Luis Enrique nos menciona que se está trabajando en la capacidad de actualización docente, que se está trabajando en abatir la deserción, en abatir el abandono escolar y mejorar la eficiencia terminal. Aquí es de suma importancia porque es importante resaltar, valga la redundancia, que la calidad educativa la debemos entender con tres grandes componentes. El primero de ellos, la eficiencia y la eficacia en los procesos de aprendizaje y eso radica mucho en la capacidad y actualización profesional permanente de nuestros docentes. Por ello me es gratuito y le solicito a todos los presentes que brindemos un fuerte aplauso porque como bien lo decía Luis Enrique, el aprendizaje de ustedes en gran medida es de nuestros maestros que ponen todo su empeño y el otro 50% por decirlo así es de todos ustedes jóvenes. Un aplauso. El otro componente es la relevancia de los contenidos. Es decir, en este plantel, en el trabajo colegiado se está trabajando, valga la redundancia nuevamente, en que ustedes aprendan lo que realmente les va a servir en su vida profesional y en su vida diaria. Ese es otro componente de la calidad educativa. Y estos dos grandes componentes repercuten o caen bajo la responsabilidad directa de los docentes y de ustedes jóvenes alumnos. Pero hay un tercer componente que también estuvimos escuchando aquí, que es el mejoramiento de los espacios físicos. En la medida que tengamos aulas mejor equipadas, en la medida que tengamos espacios mucho más dotados de los elementos y el equipo necesario, estaremos facilitando la capacidad de aprendizaje de ustedes. Pero hay otra situación en la que me dio mucho gusto escuchar. La formación integral es parte importante que aquí se practica. Las actividades deportivas, cívicas y culturales, además de ser una de las mejores herramientas para alejarlos a ustedes jóvenes de las conductas de riesgo, también se constituye en una de las mejores estrategias para mejorar la eficiencia y la eficacia en el aprendizaje. Hay que seguir fortaleciendo esta formación integral, Luis Enrique, porque no solamente es cuestión de traer los primeros lugares que de antemano nuestras felicitaciones, sino debe ser una actividad permanente y de forma constante para que se integre como esa parte necesaria de la calidad educativa. Otra de las cuestiones que quisiera reflexionar, nuestros planteles son de carácter bivalente y tenemos un plus, que somos educación tecnológica agropecuaria y estamos insertos en el medio rural donde es donde tenemos los grandes rezagos de todos los sentidos. Y son nuestros planteles los que pueden constituirse y deben constituirse en una auténtica herramienta para contribuir en el desarrollo regional agropecuario. Nos da mucho gusto que este centro de mejoramiento genético esté operando grandemente, que esté a la altura incluso de instituciones de nivel superior. Nos da mucho gusto también que no le aflojemos a la cuestión de la validación de variedades de caña azúcar, al mejoramiento de la caña azúcar, porque esta es una región eminentemente cañera. Pero lo más importante es que nuestros jóvenes sigan participando en todas esas actividades, pues recuerden que formar parte o participar en estas actividades no solamente significa mayores ingresos para el plantel, sino debe significar la mejor herramienta en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No olvidemos que el lema de nuestro subsistema es enseñar produciendo, aprender haciendo. Y eso indudablemente mejora la capacidad de aprendizaje y desarrolla todas las competencias desde las disciplinares hasta las profesionales. Hay que seguirle por ese camino. Y obviamente la vinculación. La vinculación es la estrategia más eficaz para garantizar la pertinencia de nuestros servicios. Vamos caminando muy bien y en ese tenido hay que seguirle fortaleciendo. Finalmente, para no hacerla muy larga, porque parece que otra vez nos quiere llegar la lluvia, quisiera nada más hacer los siguientes comentarios. Si bien es cierto que los logros aquí presentados son muy sustantivos, y ahora sí, nuevamente le pido un aplauso, porque este sí es el esfuerzo de maestros, personal administrativo y equipo directivo. Y hemos señalado ahora de que no son tiempos de adoptar posturas de autocomplacencia, sino que los logros son muchos. Pero tenemos que seguir doblando esfuerzos para seguir avanzando, sobre todo lo que se requiere ahora en la implementación del nuevo modelo educativo de educación media superior. Maestra Luisa Colón, hágale saber al señor subsecretario que el subsistema de educación tecnológica agropecuaria, con mucho orgullo lo decimos, y usted ha sido testigo, está lidereando la implementación del nuevo modelo de educación media superior, y este es uno de los planteles que lleva buenos avances y estrategias complementarias a las que nos están mandando de oficinas centrales. Muchas gracias, y hágale saber eso. Finalmente, señoras y señores, distinguidos miembros del presidio, la grandeza de un plantel no se la da la cantidad de alumnos, que es de suma importancia. No se la da la cantidad de maestros, que sin duda también es de suma importancia. No se la da las grandes superficies, que con que pueden contar, y la gran infraestructura. La grandeza de un plantel se logra cuando su personal se compromete y deja a un lado sus intereses personales, y los antepone por los intereses institucionales. Cuando su personal se pone la camiseta, y aquí todo el personal se ha puesto su camiseta, por eso el CB37 es un plantel grande que va caminando como debe ser. Y lo más importante, el CB17, aquí están nuestros invitados especiales, y su presencia es precisamente lo que confirma lo que les voy a decir. El CB17 se ha identificado con su comunidad, pero lo más importante, la comunidad ha identificado al CB17 como su mejor plantel de educación media superior. Muchas felicidades y adelante. Muchas gracias por invitarme a, por segunda ocasión, a visitar este plantel y ver a este grupo de chicos entusiastas, a este personal docente, administrativo, personal de apoyo, que siempre están dispuestos, como bien decía en nuestro mercado, a ponerse la camiseta y dar lo mejor de sí mismos. Es un verdadero gusto visitar planteles como este. Me gustaría decir que la mayoría de los planteles que visito son como este. Es algo que espero decir pronto. Sin embargo, los planteles de Cebeta, en general los de Dejeta, son planteles muy parecidos, pero este en especial tiene peculiaridades. Para empezar, es un plantel enorme. Lo veíamos gracias a esa cantidad de terreno que tienen, a esa capacidad de saber qué hacer con ese espacio. Es que es un plantel que puede hacer muchas cosas. Entonces, no es solo tener el espacio, sino saber qué hacer con él. No es solo querer saber qué hacer con él, sino tener quién te apoya a hacer eso. Y en este plantel ocurren todas las cosas. Entonces, ustedes son unos chicos muy suertudos, porque tienen a toda esta gente que está dispuesta a enseñarles, que está dispuesta a crear y que está dispuesta a dejar mucho de su vida, como decía en nuestro mercado, en este plantel, en beneficio de ustedes, de los jóvenes que viven en Úrsula Galván, que vienen de las comunidades aledañas a estudiar a este plantel. Que dicho de sea al paso es un plantel muy bello, ¿no? Acabamos de entregar el reconocimiento para que nos hace que este lugar sea un lugar agradable. ¿Y por qué nos importan todas estas cosas en la subsecretaría? Nos interesa que los jóvenes no solo estudien. O sea, no nos interesa que se matriculen nada más en un plantel y que a los tres años nos digan, pues el 100% egresó. Sino que queremos que esos chicos que ingresan, egresen con cierto perfil. En este caso, el perfil de las escuelas agropecuarias tiene que ver con esa capacidad de vincularse con su comunidad. Y me da mucho gusto ver que en este plantel la vinculación es algo que se toma muy en serio. Y me da mucho gusto ver a distintas autoridades que nos acompañan y ver ese gusto que tienen por asistir a este plantel, estos proyectos que tienen ustedes, que muchas universidades no tienen. Hay universidades privadas que no tienen este tipo de proyectos. Entonces, esta vinculación es algo que a ustedes les va a permitir no solo trabajar en su tierra, no solo trabajar en su comunidad, sino poder trabajar en otros países. Entonces, la educación media superior en México tiene muchos proyectos. Tiene muchos programas de apoyo para ustedes. Tenemos programas de emprendedores, tenemos programas de becas, tenemos programas de formación dual, pero para que todo esto funcione necesitan existir tres cosas. Primero, un equipo de trabajo que esté comprometido. Para eso, la subsecretaría ha tomado diversas decisiones a través de distintas instancias, a través del INEE, del Servicio Profesional Docente, y entonces buscamos que quien dirige las instituciones tenga un perfil adecuado. En este sentido, su director, el director de este plantel, que dicho sea de paso, tiene un compromiso personal con este plantel, pues también entró como un director idóneo por concurso. Entonces, no es un director que haya entrado por casualidad, sino él decidió querer concursar por este plantel. Entonces, desde ahí garantizamos el compromiso para trabajar por este plantel. Entonces, para mí me da mucho gusto ver todo el trabajo que ha hecho durante este INEE, junto con su equipo de trabajo, sin duda. Entonces, ahí tenemos el primer punto. Un líder del plantel comprometido, con un gran equipo de trabajo que está igual de comprometido que él. También con autoridades municipales, con distintas subsecretarías, con distintas secretarías de la rama agropecuaria, que apoyan a este plantel por obvias y evidentes razones. Y tenemos un grupo muy importante de estudiantes que quieren estudiar en este plantel. Y esos son ustedes. Para mí va a dar que reciban al 100% de los interesados en ingresar, a pesar de que la infraestructura no sea suficiente, a pesar de que haya que adaptar espacios, no lo rechazo. Eso se los aplaudo y se los agradezco, porque queremos que los chicos estudien en la opción educativa que ellos elijan. Queremos que los chicos no se queden sin una oportunidad. A nosotros, como subsecretaría, nos corresponde brindar opciones educativas, pero a ustedes les corresponde aprovecharlas al máximo. Y en esta institución me da mucho gusto ver que eso ocurre al 100%. Entonces, muchas felicidades. Chicos, muchas felicidades. Recuerden que estos procesos de rendición de cuentas son la garantía, son la bola de cristal que nos permite ver qué pasa con todo lo que se hace en el plantel, y qué pasa con todo ese ganado que ven ustedes, con ese trabajo que ponen extra. Se trata de que nos digan qué ocurre en lo que usualmente ustedes no ven, y que sean parte de esto. Entonces, las escuelas, en la actualidad, lo que la subsecretaría quiere es que sean parte de la comunidad. Somos comunidades educativas, que participamos con la sociedad inmediata. Ese es algo que solo los planteles de Ceveta hacen de manera tan directa. Entonces, siéntanse orgullosos, no solo de pertenecer a Dejeta, no solo de pertenecer a un Ceveta, sino de pertenecer al Ceveta 17 de Úrsulo Galván de Veracruz, que es un orgullo para los veracruzanos, y un orgullo para México. Muchísimas gracias. 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 Gracias.